Hola amigos, nos fuimos a Cazochitlán, Hidalgo, Pueblo con Sabor. Así es amigos, nos encontramos en Cazochitlán, lugar donde florece el carrizo, y también Pueblo con Sabor y candidato para Pueblo Mágico de Hidalgo. Y en este recorrido nos va a acompañar nuestro amigo Misael, quien trabaja en el municipio, en la Secretaría de Turismo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Misael Acosta, hoy nos encontramos con Juanelo, aquí en el Centro Histórico de Cazochitlán, Hidalgo. Vamos a conocer hoy un poco de todos esos atractivos naturales que nos ofrece nuestro bello municipio. Después de la presentación, vinimos a conocer esta bonita iglesia. Ahorita que en la iglesia, en la entrada, lo que vamos a observar es un arco de semillas. Esto se hace cada año en lo que es la Feria del Señor del Colateral. Y si vemos, con las mismas semillas tiene el nombre del barrio que lo puso. Y amigos, entramos para conocer la iglesia y un poco de la historia del Señor del Colateral. Destaco que este lugar está bastante bonito. Amigos, y al entrar a la iglesia, vas a darte cuenta que hay unos cuadros enormes en las paredes y te cuentan la historia del Señor del Colateral. Vamos a contarles un poco de esta historia bastante interesante. Cuenta la leyenda que en la comunidad de Santa María Asunción había una pequeña capilla con el mismo nombre. Y cierto día sucedió algo muy impresionante. En un carrizal, un carrizo se encontraba floreciendo. Pero la gente fue a ver cuál era la razón de por qué florecía. Y es cuando se dieron cuenta que en ese carrizal se encontraba la imagen de un Cristo crucificado. Y era el Señor del Colateral. El origen de su nombre se le atribuye a la ubicación donde se encontraba en su primera capilla, que era en la parte colateral a la nave principal. Y se encontraba al lado izquierdo entrando a la iglesia. Cada año en mayo le hacen su fiesta, donde recorre diferentes localidades de Cazochitlán. Cuentan que cuando el cura bendecía a la gente después de misa, les decía que el Señor de la Capilla Colateral los acompañe. Saliendo de la iglesia nos fuimos al Museo Arqueológico de este bello municipio. Aquí los esperamos en el Museo Arqueológico de la Cazochitlán Hidalgo. Mi nombre es Marcela Chirla y González Hernández. Y aquí primeramente los estaremos recibiendo. El museo se encuentra abierto los martes, miércoles, jueves, en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Los viernes de 9 de la mañana a 2 y media de la tarde. Y los domingos de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Después del Museo Arqueológico nos fuimos a las hermosas cascadas de Chimalapa. En esta comunidad encontramos una cascada doble impresionante. Vean qué belleza tiene. Yo me quería meter a nadar, pero no se puede, amigos. Amigos, para ver bien la cascada tuvimos que cruzar el río, pero con cuidado porque nos podemos caer. Miren, amigos, esta es la hermosa cascada de Chimalapa. Es la segunda caída. De aquí nos vamos a la primera. Pero para llegar tenemos que ir por otro lado y tenemos que subir para encontrarnos la primera. Y es esta. Miren, amigos. Bueno, pues ahora estamos aquí en las cascadas de Chimalapa y nos encontramos en lo que es en la primera caída. Y por cierto, amigos, aquí tenemos a nuestro amigo Pavel Velasco de Hidalgo y sus alrededores y Leito Comunica en su sesión de fotos, quienes nos acompañaron también para este bonito recorrido. Y después de las cascadas, nos dirigimos directamente a la presa del Tejocotal, donde conocimos lugares bastante interesantes. Acompáñenos, amigos. Amigos, el primer lugar que llegamos fue a la Casa de la Bruja, un lugar bastante interesante. Hola, amigos. Nos encontramos en el Tejocotal, uno de los sitios más bonitos del estado de Hidalgo, aquí en Acasochitlán. Como pueden ver, la belleza que tiene este sitio es impresionante. También tenemos otro sitio, que es la Casa de la Bruja, que viene siendo este lugar. Amigos, se cuenta que en este lugar la gente viene a dejar sus ofrendas a la bruja y se cuenta que en esta casa y en este bosque habita esta señora. Se animan a venir solos en la noche. Amigos, y de aquí nos fuimos a la presa del Tejocotal. Como pueden ver, ahí está al frente. Bueno, pues la presa del Tejocotal es uno de los principales puntos de turismo de lo que es Acasochitlán. Es un paso obligado para los que visitan otros pueblos vecinos que ya son pueblos mágicos. Es un paso obligado. En la presa del Tejocotal últimamente han llegado demasiados tipos de aves. Tenemos garzas, patos. En esta área se presta mucho para poder acampar, se presta para poder venir a hacer un picnic en familia. También cuenta con zona gastronómica, que ya son restaurantes. Hola amigos, ya nos encontramos en la presa del Tejocotal o más bien, el vado Tejocotal. Y acá nuestro amigo Misael nos va a explicar los significados que tienen las letras. Bueno, principalmente lo que está representado en las letras es, para empezar, el trencito y la moto pues por las actividades que encontramos aquí que es la parte turística. En la letra D encontramos lo que es el Cerro del Molino que lo encontramos en la parte de aquel lado que es el cerro en la cual tiene mucha misticidad. Muchos van aún a dejar ofrendas de aquel lado de la parte de la medicina tradicional. En la letra O encontramos lo que es la Casa de la Bruja que ya tuvimos oportunidad de poder visitar. Encontramos en la letra T lo que es la Virgen que aquí hacen la fiesta en honor a la Virgen y la pasean sobre la presa. Encontramos lo que son artesanías que podemos encontrar en las tiendas de acá atrás que son pues artesanías de madera. Encontramos pues lo que es la presa, el sol, el pescador, que muchos vienen aquí a pescar. Encontramos la variedad de aves, el caballo, porque encontramos mucho aquí el paseo a caballo, lo podemos encontrar de aquel lado. Encontramos en la letra lo que es una sirena representando a lo que es la Tlanchane que está la leyenda de que la Tlanchane vive en esta presa. Y por último terminamos pues con lo que nos rodea que son los árboles y el pasto. Los invitamos a Cazochitlán que es uno de los sitios más impresionantes que tiene nuestro estado. Las actividades que pueden realizar principalmente en este sitio es el día sábado, el día domingo y Semana Santa. Agradecemos bastante la presencia en ese momento de Misael, el cual viene directamente de la presidencia de la Dirección del Turismo. Muchas gracias por tu atención. Quiero agradecer que nos apoyaron a la visita el día de hoy, queremos invitarlos a que visiten la presa del Tejocotal aquí en la Cazochitlán para que puedan ubicarnos y gozar de estos lindos paisajes en lo que es un paseo a caballo, un paseo en moto o un paseo en la lancha en lo que es la presa. Después de la presa nos dirigimos de nuevo al centro para probar unas bebidas tradicionales que hacen en este bello municipio. Y vean amigos, qué rico se ve esto que nos están sirviendo. En este momento vamos a realizar un salí por la Cazochitlán. Aquí elaboramos desde una sidra, un refresco, también elaboramos vinos y licores, todos propiamente con frutas de la región que se producen aquí en la Cazochitlán. Tengo siete variedades de vino. El acachillo es uno de los productos estrellas. El licor es el licor de café que es muy bueno, obviamente ocupando siempre cosas naturales, no ocupamos ninguna esencia ni conservadores, ni colorantes. Y igual lo tradicional son las sidras. Tengo tres tipos de sidras, que son como esas, tengo la dulce, rosada con vino tinto y la tipo champán. Ahora sí que son de los primeros productos que surgieron aquí, ya que llevamos 115 años, desde 1908. Por favor visiten la Cazochitlán, no se van a arrepentir. Tenemos tanto como los vinos, como cascadas, presas y nuestra comida típica de aquí del pueblo. Y de aquí nos despedimos de nuestro amigo Misael, quien nos acompañó en todo el recorrido, además de que nos regaló unas tacitas muy, muy bonitas que él diseña, se llama Calictic, y vean qué chulada de taza. En este momento ya regresamos al centro histórico del municipio de Cazochitlán. Agradecemos bastante las atenciones recibidas por parte de la Dirección de Turismo y Cultura de este municipio. Mención especial a nuestro buen amigo Misael y teniendo de fondo el reloj monumental de este sitio, la fuente, Juan Nero Hernández, Pavel Velasco, que en este momento se encuentra apoyándonos con la cámara, leíto comunica. Agradecemos bastante y que este municipio sea pueblo mágico. Y agradecemos a la Secretaría de Turismo del municipio por acompañarnos al recorrido. Fuimos al Tejo Total, a las cascadas de Chimalapa, a la Casa de la Bruja, donde había una vegetación increíble. ¿Y qué más visitamos? Ya en la cabecera visitamos los productos Cuauhtémoc, en donde nosotros adquirimos unos vinos de este sitio. Amigos, por el video de hoy es todo. Nos vemos muy pronto en un siguiente video. Desde Acaso Chitán, Hidalgo, Correo Sanitidadiense, Pablo Velasco en cámara, leíto comunica.